Me siento muy contento y muy orgulloso de que estén ocurriendo estas cosas en la facultad. La facultad está viva, la facultad trabaja, produce, genera inteligencia y genera estos acontecimientos que nos hacen crecer día a día. Vengo simplemente a expresar mi agradecimiento por el excelente material que partió de acá, que se generó en esta universidad, en esta facultad, y que llegó a Mar del Plata en dos oportunidades, en el Festival 24 y en el Festival 25. Fue de lo mejor que hemos visto, material que llegó, realizado por los alumnos de esta facultad. Estamos orgullosos de advertir capacidad, potencia, imaginación, ingenio, solidaridad entre los chicos a los que conozco casi todos, pero encontrar en ellos esa potencia, ese interés y esa calidad que están consiguiendo con sus obras es verdaderamente tener la seguridad de que estamos frente a una nueva generación de cinematografistas de primera calidad. Si siguen en este terreno, en esta forma, en este camino, y con esta prepotencia de trabajo, que es como se llama la película, que yo la vi, yo la vi, hay por ahí un palo que me hacen, dicen que soy, que hago exabrupto, así que yo le agradezco a la persona que dijo eso, porque la vida sin exabrupto sería absolutamente llana, sería una línea horizontal. Y yo prefiero que tenga sus modulaciones y las provoco. No soy un provocador nato. Simplemente he tenido el gusto de venir, por estar con ustedes. Les agradezco mucho el que hayan tenido el gesto de invitarme, con motivo del estreno del documental sobrepotencia de trabajo cultural, arquitectura y diseño y urbanismo, Buenos Aires, el 1 de septiembre del 2011. Realmente emocionado con esta película, porque refleja mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos logros. Es decir, estoy orgulloso de todos los alumnos y egresados que han podido plasmar sus expresiones en las películas, que se traduce en el esfuerzo de todos los docentes de la casa. La mejor publicidad que puede tener la carrera es este documental. Es todo el trabajo que ustedes hacen individualmente, grupalmente en sus películas y cómo está reflejado en este documental que refleja perfectamente lo que es la carrera, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todo lo que hay para mejorar y solucionar. Los quiero felicitar, la verdad, estoy impactada, me encantó. Pude entrarle a la película, creo que tres niveles más o menos de lectura. Cada vez que nos metíamos dentro de cada una de las películas, estaban presentando en el festival, lloré o me reí o me pasó alguna cosa. Me parece que está buenísimo que la carrera se pueda pensar a sí misma. Y aparte me encantó que sea en nuestro lenguaje, que es el lenguaje audiovisual. Claramente hay formas que son propias, que son nuestras, hay lenguajes que son nuestros, hay temas que son nuestros. Este es el primer largometraje hecho por alumnos y por graduados de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido. Y sería bueno que no sea el último. Un esfuerzo muy grande para todos nosotros y fue el primer trabajo del Centro de Producción de Graduados. Pero estaría bueno que ese centro siga funcionando y que nosotros podamos, tanto los egresados como los alumnos, a quienes están formando, puedan seguir utilizando y tener proyectos como ese. Como dijiste Eduardo, es la mejor publicidad para la carrera. Muchos proyectos más. La verdad que para nosotros también, para todos en el festival, fue muy bueno tenerlos acompañándonos y interlocar a nosotros y poder tenerla, fue muy lindo el impuesto que se produjo a partir de eso. Tiene un paso, yo creo que desde 2002 participé en el Bafi, y sí, que en ese momento estaba Quintín, era el director. Y cuando nos preguntó de qué universidad era, yo me acuerdo, no sé qué dijimos, pero el otro director de la película, dijimos que era de la UBA, y en el caso de la universidad está maldita. Dicen, no, porque nadie hace nada ahí. Bueno, ¿qué pasa con él? Ese año era el primer año, recuerdo que estaba Diego Lerman con tanta repente, que bueno, que era su primera película ahí, bueno, nosotros llevamos a hacer casi 12 años. Digo, pero ese hecho me pareció un montón, porque digo, ver todo esto que hay, digo, es solo, Diego Lerman, porque estamos acá, sino yo creo que también hay gente que está ahí citada, la voz que te ha producido mucho, que tienen películas estrenadas, películas muy buenas, que, bueno, ya hay una masa rica para sacarnos, como decimos, así de todo el proceso, si es un conflicto de inseguridad o qué, y por lo tanto, ocupar los espacios que tenemos que ocupar, y gracias a todos, porque está todo dado para lo que vamos a hacer. La verdad es que esta situación, con todo lo que se va enumerando y nombrando, es bastante emocionante. Yo me acuerdo que cuando entré a la carrera, y ya me parecía una excelente carrera de formación audiovisual, de cine específicamente, y la verdad es que ahora hablar del canal de la FADU, del CEPA o del SEMA, o de un largo hecho por la carrera, y aparte de este tipo de largo, no, no es cualquier largo, cómo marcamos la identidad de 2.500 estudiantes y unos cuantos graduados, y me parece que de esta manera fue fantástica, porque aparte, todos hicimos películas todas muy distintas, y reflejarlas en un documental que, a su vez, también habla de los que están haciendo documentales, como casi felinesco, ¿no?, tiene ese toque de la película dentro de la película, y la verdad es que, por ahí, muchos de ustedes están, como, ya acostumbrados a que todo esto exista, pero hay que ser consciente, es muy grosso esto, y está buenísimo también que haya generado esto de volver a unir a graduados. Unir a directores a imagen y semejanza de su película, y son películas diferentes, son películas, ideas que surgieron de miradas propias, personales, y recontra particulares, que cada uno haya encontrado la película que tenía adentro, y que además, gracias a este proyecto, la puedan compartir con otros estudiantes, porque creo que lo que le ha faltado a esta carrera es que nos podamos reconocer. Primero que nada, agradecer que, bueno, que me hayan tenido en cuenta para hacer esto. Los puteé mucho a todos los que grabaron con sonido de cámara en las aulas, y hubo que subtitular, para mí es una vergüenza terrible, como sonidista, que esté subtitulado, pero bueno, como soy, como decían los chicos también, soy graduado de esta carrera, a la larga uno de esas puteadas se las guarda, porque sabe con el sacrificio que se hace cada una de esas cosas. Con ese mismo amor hicimos todo esto en los huecos que teníamos cada uno. Parece que hay que empezar a encontrar canales para que aparezcan proyectos, y asumir que nadie les va a decir que no, digamos, si ustedes llevan proyectos. Dicen, bueno, está el centro de producción, está el canal, quiero hacer cosas, tengo este proyecto. Bueno, eventualmente habrá que desarrollarlos, habrá que empujarlos, habrá dificultades, habrá inconvenientes, todos esos inconvenientes se pueden superar en la medida en que los empiecen a generar. Hay canales para producir cosas acá. La intención del documental es pasarle la pelota a ustedes, digamos, o compartirla en todo caso con ustedes. Primero, en nombre de todos, felicitar este trabajo. Realmente creemos que tiene el mérito de haber construido este presente que estamos viviendo todos, lo que parecería un delirio metafísico, construir un presente, en realidad es lisa y llanamente modificar la realidad. Y ese era el secreto que estaba guardado desde el comienzo cuando recibimos aquel mail de Adrián, un 26 de octubre, recuerdo por el cumpleaños de uno de los chicos, del año 2009. Estaba guardado ese secreto que era este momento entre todos nosotros, graduados, ex alumnos, alumnos, directivos, docentes. Y otro de los méritos que tiene este trabajo tiene que ver con una reflexión sobre la mirada, pero también una mirada sobre la reflexión, ambas cosas. Porque entendemos que solo mirándonos nosotros hacia adentro, mirando a nuestros compañeros, sosteniendo la mirada a nosotros mismos, mirando a los docentes con el trabajo maravilloso que hacen día a día, mirando a los directivos, pudiéndonos mirar entre todos. Solo así podemos construir. Y me parece que todos nosotros nos merecíamos este trabajo y este documental para poder vernos a nosotros mismos y estar acá juntos. En ese sentido, les comentamos que hemos fundado, hemos creado un centro de graduados y ex alumnos con la intención de participar, de colaborar, de sumar, de generar espacios y poder defender esta carrera que tanto nos dio y tanto queremos. Así que aceptamos la invitación de Eduardo al comienzo, a graduados y ex alumnos, a poder dialogar, poder contribuir a todo lo que tiene que ver con esta carrera que tantos queremos. Así que, bueno, otro de los grandes méritos de este trabajo es la creación necesaria de este centro de graduados y ex alumnos. Los abrazamos a todos y, por supuesto, seguimos en contacto. Siempre. Aplausos. 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 Aplausos.